La 61ª Legislatura del Congreso del Estado de Coahuila presenta lo más destacado de la labor legislativa. Durante la cuarta sesión del segundo periodo ordinario de sesiones del primer año de ejercicio constitucional de la 61ª Legislatura del Congreso del Estado, se destacó lo siguiente. El diputado Edgar Sánchez Garza presentó una iniciativa con proyecto de decreto, mediante la cual plantea que en los ayuntamientos los regidores tengan la facultad de proponer a los funcionarios de la Administración Municipal. La diputada Verónica Boreque Martínez González presentó una iniciativa con proyecto de decreto, mediante la cual se propone que en la integración de los comités y comisiones dictaminadoras permanentes se garantice en todo momento la paridad de género en la conformación del número de sus integrantes. La diputada Gabriela Zapopan Garza Galván presentó una proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad, así como a los 38 municipios del Estado, para que en el ámbito de su competencia vigilen y eficienten los controles y exámenes toxicológicos realizados a choferes del servicio público en el Estado. La 61ª Legislatura del Congreso del Estado de Coahuila presentó lo más destacado.